Bueno, pasando ahora a otros temas, a continuación le presentamos la historia de una mujer de la tercera edad que a pesar de sus limitaciones físicas, se gana la vida elaborando tortillas, actividad que le ha permitido sobrevivir. Conozca el reporte que preparó Mario Tumín desde el departamento de Retaluleu, al sur de Guatemala. Veamos. Esta es una mujer digna de admirar a pesar de tener 70 años y no contar con la pierna derecha, se ha dedicado a la elaboración de tortillas a mano, que luego entrega con sus vecinos y restaurantes de la localidad. La anciana reside en la octava calle zona 1 del departamento de Retaluleu, en una humilde vivienda donde renta desde hace 20 años. La jornada de esta anciana inicia a las 7 de la mañana, lava su nishtamal, sale en su silla de ruedas rumbo al molino, pero para ello tiene que recorrer 15 cuadras, utiliza sus fuerzas para impulsarse en la silla, luego retorna a casa para iniciar con la elaboración de las tortillas. Esta vive acompañada de sus dos nietas y un hijo que la apoya en algunos gastos, pero esto no es suficiente porque viven en una situación de extrema pobreza. Tuvo nueve hijos, pero dos de ellos están muertos víctimas de la violencia que azota el país ya que fueron asesinados por pandilleros porque laboraban como pilotos de autobuses. Solo recuerdos le quedan de sus dos hijos que según ella le ayudaban económicamente. Los vecinos han quedado asombrados de cómo una mujer anciana y sin una de sus extremidades ha logrado sobrevivir sola. Estoy débil, he estado muy enferma, muy enferma de la boca del estómago, con la taquicardia que me molesta mucho, peor cuando voy ya tarde al molino, voy rápido, yo siento morirme, cuando voy a dejar mi tortilla, regreso en el sol, yo siento ahogarme. ¿En qué se moviliza usted? En mi silla de ruedas. Esta mujer guerrera, como la han catalogado sus propios vecinos, lleva más de 11 años de estar sentada en esa silla de ruedas sin su pierna, que le amputaron porque inició con dolores que más adelante se le complicaron hasta contraer cangrena hemorrágica. Mi madre es una mujer luchadora y que le gusta trabajar y valerse por sí sola. No le gusta que la estén acarriando como una persona enferma o discapacitada por lo que ella es, ¿verdad? A ella le gusta valerse por sí sola, trabajar. Ella hace un llamado a los guatemaltecos de buen corazón que quisieran brindarle una ayuda. Se pueden comunicar al celular 55451665. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.